Tenemos la oportunidad de platicar con el senador Benjamín Robles Montoya, él es senador del PRD por el Estado de Oaxaca. Señor senador, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Al contrario, soy yo quien te agradece, estoy aquí en plena reunión aquí. Por eso te agradecemos más, porque dejaste un ratito la reunión para salir a contarnos qué es lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean en esta reunión y hacia dónde van, senador? Aunque todavía falta parte de la sesión y mañana donde concretaremos la definición, te puedo decir que vamos a insistir en el tema de los salarios mínimos. Nos preocupa mucho que ante una debatia económica ya no nada más nacional sino mundial, no se esté revisando el tema de los salarios mínimos, porque con los que hay salarios de hambre la gente no puede vivir. También queremos hacer una propuesta para la reforma de la reforma hacendaria, es decir, marcha para atrás. Hay muchas cosas que no resultaron positivas y que hoy se están cerrando negocios porque la reforma hacendaria fue una apuñalada. Por eso hay que hacer ahora la reforma de esa reforma. Una contrarreforma, ¿no? Escuchábamos que Carlos Navarrete decía que sí necesaria hacer una reforma hacendaria, pero no buscar que se eche una marcha atrás. Vemos la situación de Pemex, 50% de la caída de sus ingresos y esto producido por el mal planteamiento que se hizo con la reforma que se aprobó el año pasado. ¿Hacia dónde estarían ustedes enfocando las baterías? La verdad sí es un tema muy delicado, Eduardo, amigas y amigas del auditorio, por eso queremos hacerlo con una enorme responsabilidad. No podemos seguir dando poñistas con empresarios de manera particular, protegiendo a las clases medias y a las más desprotegidas. Entonces, nosotros necesitamos revisar qué es lo que hay que hacer en ese sentido y a estos dos puntos que te he comentado le vamos a añadir el tema de la seguridad pública y de los derechos humanos. Es decir, pues es obvio que el tema de la seguridad está muy mal, es un error haber juntado gobernación y el tema de seguridad pública. Ya veo los resultados fatales que ha dado Solio Chong en la materia y el combate a la corrupción, Eduardo, amigas y amigas del auditorio, es un tema que ahora tenemos que revisar las leyes secundarias. Una vez ya aprobada una reforma constitucional, tenemos que prever que las reformas o las leyes secundarias sí nos permitan tener un verdadero combate a la corrupción. Ahora, con esto de que nos comentas del combate a la corrupción, yo me voy a ir por otro lado y te voy a preguntar qué opinión te merece el que la semana que terminó la función pública salió a deslindar de que no hay conflicto de intereses en las compras que hizo el señor presidente y su familia, en el caso de las Casas Blancas y el secretario de Hacienda. Esto del conflicto de interés que empezó en la misma función pública donde el empleado o el funcionario que depende del Ejecutivo Federal fue el encargado de analizar la situación, no hay conflicto de intereses ahí, qué opinión te merece. No, la verdad es una burla lo que hizo el secretario de la función pública, la verdad es que nosotros vamos a llegar así con la espada desenvainada al inicio de la legislatura. Creemos que hay muchos funcionarios que deben dejar de hacerlo porque se están burlando del pueblo porque la verdad después de todos los datos que empezaba a darse a conocer sobre cómo participar de este tipo de constructoras en el gobierno federal, lo que nos traen con que no hay conflicto de interés, la verdad es que es una falsedad, es una mentira, hay que pedir la cabeza de este tipo de funcionarios, bueno, o Chorochón porque se le escapó el Chapo y ya debió haber renunciado, Rosario Robles porque no hay más pobres en este país, y luego el secretario de la función pública, la verdad, qué vergüenza, ese ya ni siquiera debía salir a la calle. Sí, situaciones difíciles que se van presentando y vamos visualizando como que no han tenido una correcta solución desde el Ejecutivo Federal, se sigue de alguna manera con un velo no muy claro tratando de ocultar lo que a todas luces sale, ¿no? Queriendo ocultar el sol con un dedo. Oye, senador Benjamín Robles Montoya, se escucha tu nombre como para la vicepresidencia de la Cámara, ¿no?, de la mesa directiva. Yo le he planteado que a algunos compañeros debe hacerlo, recibir su apoyo y su respaldo para ocupar esa honrosa posición representando a mi grupo ahí en la mesa directiva, entonces vamos a entrar en esa definición en los próximos días, entonces yo digo que sí, si tengo esa intención y estoy estabilteando aquí con el grupo, hasta ahorita me han dicho que no. La presidencia rotativa, creo que le toca al PRI o al PAN en este caso, si se define así y tú fueras como a la vicepresidencia, ¿cómo estaría tu manejo ahí, la relación, cómo sería con esos partidos? Debe ser institucionales, son posiciones institucionales, siempre, por supuesto, cuando yo hablo de institucionalidad y hablo de oposición, yo me veo como una oposición, pero firme, pero leal a la república, es decir, leal a la gente, pero como oposición, es decir, la posición ahí nuestra debe ser para velar por los intereses de la gente. Sí, oye, y hablando de lo que viene, Oaxaca, el próximo año ya va a haber elecciones, Gabino Cue está preparando prácticamente en este año, empieza a preparar su salida, ¿cómo visualizas tú los cambios en tu estado? ¿Cómo ves la situación de la sección 22 y el YEPO? Bueno, mira, yo creo que lo he dicho insistentemente, el tema ya no es si estás a favor o en contra del nuevo YEPO, sino de cómo mejorar la educación, es decir, el debate hay que subirlo, y hay que subirlo diciendo y exponiendo qué debemos hacer para garantizar que haya una mejor educación para nuestras niñas y nuestros niños, y en eso evidentemente necesitamos una infraestructura. La reforma educativa, que de educativa, por cierto, no tiene nada, pero debe venir acompañada... Sí, es más bien una reforma laboral, ¿no? Pues sí, es una reforma laboral, reforma laboral, reforma administrativa, pero debe venir acompañada a un estado como Oaxaca en materia de infraestructura básica. Las escuelas que tenemos en Oaxaca, pues hay que llamarles escuelas porque ahí se reúnen los alumnos, ahí se reúnen... Centros de reunión escolar deberían ser, ¿no? Sí, pero de escuelas no tienen nada, ¿no? Oye, Gabino Cue prácticamente cinco años se le fueron como el agua, no vemos una actuación muy clara. ¿Tu percepción del trabajo de Gabino Cue en Oaxaca? La verdad es que hay temas que no fueron superados, no fueron superados. La verdad es que hoy tenemos una serie de temas que tienen que ver con corrupción que no deberán nuestro presentado. Le falló mucho la gente ahí al gobernador Gabino Cue y bueno, la corrupción es un cáncer que hay que conseguir combatiendo en Oaxaca. Muchas veces, inclusive de manera cercana, nos llega la corrupción aunque nosotros no querramos. Con todo este panorama que tienes, ¿tú crees que haya posibilidad de accesar, de llegar al Ejecutivo del Estado de Oaxaca? ¿Tienes contemplado, pensado, ir en la búsqueda de la gubernatura? Mira, no es un tema para que ahorita yo haga un pronunciamiento, no es un momento jurídico ni político, pero cuando uno anda en esto, trabaja todos los días buscando cómo aportar más para nuestro Estado. Y yo sin duda me veo siempre dando más para Oaxaca. Yo te he visto con muchas acciones y seguido te vas a Oaxaca. Me gustaría, si fuera posible, que nos dieran la oportunidad de estar en esta mesa de trabajo para que veamos esos temas del Estado que sin lugar a dudas está dolido, está muy lastimado y eso lo ubica en los peores lugares en educación, economía, quinientos veintitantos municipios que no tienen recursos a gente que lo necesita tanto. Sí, la verdad es que nosotros ya traemos algunas ideas muy claras de cómo lograr que Oaxaca dé un salto y me encantaría, Eduardo, platicarlo contigo y con tu auditorio ahí en tu camino. Muchísimas gracias. Estaremos al pendiente y veremos con el área de producción para que nos acompañes en esta mesa. Te lo vamos a agradecer muchísimo, senador Benjamín Robles Montoya. Al contrario, gracias. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Es el senador Benjamín Robles Montoya.